Tierra bendita y divina Es la de Palestina donde nació Jesús Es de las naciones cumbres Bañada por la lumbre que derramó su luz La historia inolvidable Porque en su seno se derramó La sangre, preciosa sangre El unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre El unigénito Hijo de Dios Cuenta la historia del pasado Que en su seno sagrado dio el Salvador Y en sus preciosos olivares Habló a los millares la palabra de amor Eres la historia inolvidable Porque en su seno se derramó La sangre, preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios Viejas paredes destruidas Que si tuvieran vida Nos hablarían también Nos hablarían también Nos hablarían también En sus hermosos olivares Habló a los millares La palabra de amor Eres la historia inolvidable La sangre, preciosa sangre Porque en su seno se derramó La sangre, preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios Amén Amén